y así continuamos con su programa soluciones estéticas con el doctor rodríguez les decía que estamos a sus órdenes y vamos a ponerlo en pantalla nuestro teléfono es 809 763 2244 y estamos en la ramón del orbe número 33 mirador sur estamos en la ramón del orbe número 33 mirador sur ahí está en pantalla ahí están los teléfonos el móvil y whatsapp por ahí me pueden preguntar o llamar como usted quiera 809 si apúntelo porque ustedes me llaman a veces doctor su teléfono ese es más importante que el otro 809 763 2244 763 2244 estamos en la ramón del orbe 33 aquí en santo domingo porque me dicen mucho de santiago no aquí en santo domingo cerca de la embajada de venezuela de 9 a 1 de lunes a sábado por orden de llegada la gente me dice que si estoy viajando mucho si me toca viajar mucho en este tiempo así es que me llaman si quieren antes pero realmente estoy de lunes a sábado de 9 a 1 tengo si un viaje bien está bien pero me llaman pero si no ya ustedes saben que no hay que pagar consulta que la consulta es gratis y que de lunes a sábado de 9 a 1 usted va se hace su evaluación yo le digo el precio no tiene que pagar ni un centavo y cuando se lo quiere hacer se lo hace así que ahí tenemos el tratamiento para manchas esos melasma tan feo en la frente la cosa hay tratamiento para ello tenemos los de lleno para los sur con aso labial peribucal los el mentón las líneas frontales en las líneas las periorbitarias las que le dicen patas de gallina tenemos tratamiento para la que vieron plasma rico en plaqueta la inyección de vida y salud tenemos radiofrecuencia cavitación el tratamiento que usted desee de lunes a sábado de 9 a 1 vamos a poner el teléfono pero no me pregunten precios como yo he dicho porque yo no lo digo por televisión así que me pueden poner un whatsapp o llamar me veo que está sonando muchísimo mi celular pero ahora vamos a poner ahí está el teléfono en pantalla de aquí ese es el de aquí porque mucha gente me dice doctor me pasé la semana entera llamándolo pero ahí dice estudio mi teléfono fue el que yo dije ahorita 809-763-2244 pero ahora para hacer su llamada ahí está el teléfono en pantalla recuerde que puede hacerse su evaluación gratuitamente de 9 a 1 todos los días si quiere llamar antes por el asunto de los viajes que estoy realizando me llama antes pero estamos para servirle si es una consulta que yo no puedo realizar simplemente lo puedo orientar es gratuito si tengo que referirle a un cirujano plástico porque yo no hago cirugía se lo puedo también recomendar los que conozco no tengo ningún tipo de relación con ellos simplemente son personas que he visto su trabajo y tienen una moral muy alta y unos conocimientos bien formados así que usted se puede sentir tranquilo de ir a nuestro consultorio de lunes a sábado de 9 a 1 la pregunta mucho sobre el asunto de cómo sé yo si necesito el plasma rico en plaqueta que es una de lo que vamos a presentar miren si es de necesitarlo todo porque nosotros vivimos ahora mismo con verdito polvo del sahara que refleja luces rayos ultravioleta más potente el calor que estamos recibiendo el smog o el medio ambiente que está tan fuerte el sol que nosotros tenemos el estrés que estamos viviendo entonces verdad que sufrimos y todos los sufrimos aquí como ustedes ven por ejemplo yo todo está cubierto menos mis manos mi cara y parte de mi cuello dónde tendría yo que hacerme mi cara y cuello y manos porque es donde estamos recibiendo el mayor embate enemigo del rejuvenecimiento de la salud estética de nuestra piel todo es claro no hay una edad tampoco esa otra cosa doctor que de eso no tiene edad te lo puede ser los 18 como lo puede ser los 99 no tiene nada que ver si yo lo sé aplicar en las articulaciones también hayan pacientes que han ido con sus dedos yacides y se lo hemos aplicado igual que en hombro igual que en rodillas sí porque el procedimiento para un médico no es difícil pero tiene que ser médico claro está porque es verdad no estamos diciendo que un cosmiatra lo va a hacer no no estos tratamientos donde van a penetrar sustancias en tu cuerpo tiene que ser un médico graduado con ese 4 con especialidad etcétera etcétera porque verdad lo estamos haciendo no y las cosmiatras tienen sus funciones maravillosas a veces los yogos cosmiatras que hacen una limpieza churísima y hacen muchos tratamientos que los defiendo la mayoría que conozco trabaja muy bien a veces sí uno ve que se meten en cosas que no pero son excelentes igual que a veces nos gusta dios mío cuánto nos gusta mal hablar mal del otro miren se lo digo a cualquier paciente no me hable mal de ningún médico si ha hecho mal o bien de mí no van a encontrar nada yo no trato de no hablar mal de nadie se lo digo porque a veces me dicen usted conoce al doctor fulano yo no conozco yo sé que todos los que son médicos todos tratan de hacer lo mejor hasta ahí que yo sé pero qué feo se oye hablar mal de otros médicos y de otros colegas digo hablar mal de cualquiera de otra persona pero nada yo espero que no caigamos sin eso porque de mí no van a conseguir nada aunque le hayan hecho un disparate vamos a coger una llamadita buenas noches adelante buenas buenas si de dónde nos llama de aquí de la sánchez para allá de la sánchez para allá muy bien adelante cuál es su inquietud si mire yo fui una señora que fui le compré dos gemelitas un día ajá si de las cremitas si sí pero ella no me ha probado me la pongo y me da como alergia y se me hincha la cara muy bien para eso lo que tiene que ver es si la está mezclando utilizando cuando no hay la forma porque esas cremitas que son fabulosas ácido dialurónico y colágeno son maravillosos es un medicamento suizo que lo hemos tenido la suerte de contactar eso y no son hipoalergénica ayudan en el borde de la piel ya saben yo siempre me la pruebo aquí no la traje porque vine un poco apurado pero revíselo o pase por allá porque recuérdense que mis tratamientos yo me doy el gusto de decir que todos tienen garantía a lo mejor descubrimos que le está mezclando mal que ya la contaminó que no le está y usted verá que siempre se le busca la vuelta le agradezco mucho su llamada bien señores así es no todo por ejemplo para todo el mundo bien esa paciente me dijo sin embargo yo espero que me llame entonces todo lo contrario cuántas personas guárdeme 6 o 7 de cómo actúa fortificando todo el tejido del colágeno y ácido dialurónico es fabuloso pero qué bueno todo tiene que verse esa no la traje hoy me gustaría hubiera gustado ponérmela para que ustedes vean el efecto de tensión que producen en el cuerpo humano le digo también que hay muchas personas que me hablan de algunos cirujanos ah que me hizo lo sé y que aquí me quedó que a fulana le quedó bien no somos todos iguales nuestra estructura física no es igual aunque a ni al hermano ni siquiera tomo todos iguales tiene que ver nuestra nutrición nuestra limpieza como tratamos yo he descubierto personas por ejemplo que se maquillan sin limpiarse el rostro se ponen el polvo se ponen se ponen tratamientos médicos sin una buena higiene cuando viene a ver no le están probando su sustancia porque la están mezclando con todo el polvo que hay alrededor arriba de un como se llama del maquillaje cuántas cosas ve uno es lo mismo que algunas pastillas por ejemplo que se pueden indicar para el dolor de cabeza hay algunas que se toman que se tienen que tomar con algo en el estómago porque producen una gran acidez en el estómago no se la beben después le dicen que le están haciendo daño en vez de hacerle bien porque no lo están usando como es cada tratamiento por más simple que sea el cepillarse los dientes él aplica la higiene la la cuando uno le le dice un paciente tiene que ponerse una inyección una al día y se la ponen una cada diez días y después no me está dando resultado el tratamiento por eso nosotros tenemos que educarnos saber que nuestro el profesional que nos trata es el que sabe cuándo cómo y dónde lo digo porque muchas veces yo por ejemplo tengo tratamiento para las manchas y va a decir ah pero mire doctor esta de este lado me está haciendo mejor que de este lado claro porque él está usando mal se la pone de un lado se pone a hablar por teléfono después se la ponen de otro lado y me hablan uno todo yo que eso es terrible pero nada lo importante es que corrigamos y que tratamos de vernos cada día mejor y aplicar los tratamientos de acuerdo a como tu médico te haya indicado recuerden señor lo que mismo que tenemos todos los otros tratamientos la toxina botulínica la gente me dice usted tiene el botox por ejemplo para la hiperhidrosis quiere decir personas que tienen una sudoración excesiva claro que sí ya sea de axila ya sea mano y con un gran porcentaje de éxito en los tratamientos pero claro también la toxina para las líneas de expresión eso lo tenemos también y también la nutrición dérmica que es muy importante a veces ponernos vitamina antioxidante vitamina c con pequeñas punciones a través de cara y cuello para para subir nuestro sistema inmunológico y con nuestra piel se quede más adaptada a los embates de la vida común vida diaria entonces todos esos tratamientos son necesarios a veces pensamos que con una sola crema o con un solo con filtro solar nada más no no tenemos que si estamos en esto poner de nuestra parte allá tenemos también las radiofrecuencias no solamente para cara sino también para abdomen personas que tienen abdomen que se puede que es necesario darle radiofrecuencia ya usted sabe vamos con otra llamadita buenas noches adelante si buenas le habla carolina de donde nos llaman desde los guaricanos se oye bien bajito se puede hablar más fuerte mejor desde los guaricanos ah guaricanos muy bien adelante mi pregunta es mi madre ya ha usado varios tipos de crema en la piel y ya tiene unas manchas como marrones en la cara y de hace mucho tiempo usted en esas manchas si ya tiene varios varios años no sabe el origen por tiempo se ocurecen y desaparecen y vuelven ah muy bien muy bien pues fíjate los melasmas muchas veces nosotros hemos utilizado los tratamientos pensando que son como vacunas quiere decir que no me van a volver a salir otra vez y no es así a lo mejor tu mamá ha usado un tratamiento muy bueno pero no ha tenido la incidencia es por años que hay que usarlo y muy bien se pueden desaparecer bueno porque me conocía a mí sabía de las manchas mía de aquí etc pero si te pones en contacto con el mismo agente que la produjo va a volver a salir me explico por ejemplo fue que le di una alergia tengo un ejemplo entonces le salieron las manchas se puso tratamiento corrigió el efecto de la alergia sobre los melanocitos pero vuelve otra vez se pone en contacto con la misma a los años al año o lo que se yo y vuelven a salir las manchas entonces porque se puso en contacto con eso y vuelven a salir por eso yo siempre he dicho que el tratamiento de manchas es a largo plazo que no podemos obtener un resultado pum y olvidarnos de eso así que a lo mejor el mismo tratamiento le hace falta o puede pasar por allá que con mucho gusto la atendemos muy buenas noches adelante si doctor si adelante ah ocurre que yo quería saber si para tratamiento en la cara de las arrugas si a uno le faltan piezas dentales o algo así no tiene nada que ver claro que vas a tener que tenemos nosotros los médicos que utilizan mayor cantidad del producto pero no tiene nada que ver claro y es más fácil que se te hagan una arruga o un surco si no tiene esa pieza dental porque claro el tejido no tiene donde descansar y se desplaza entonces se forma pero se puede hacer igual el tratamiento y es lo único que se necesita un poquito más no que aumente el costo sea poco o sea mucho siempre el costo es el mismo pero si se pone mayor cantidad de tratamiento para nosotros poder corregir eso así es que no tiene nada que ver ojalá que si te faltan piezas te la pongas por una mejor masticación muy buenas noches adelante si buenas de donde nos llaman ah de herrera de herrera adelante le habla a ana yo quería saber si usted hace el levantamiento de mama sin tener que poner sin cirugía sin cirugía mira yo hago allá el tratamiento del levantamiento de mama con radiofrecuencia y ultrasonido pero no es muy efectivo en el sentido de que muchas veces mis pacientes esperan otra cosa pero yo desde que llego le explico yo te voy a hacer esto una estimulación de elastina y colágeno que va a producir claro como el elastina es el elástico te puede llegar hasta aquí pero a veces cuando ya creo que tienen una expectativa muy grande la mando a cirugía se lo digo así es que es bueno pero tengo tengo que decir yo digo lo que es porque después se hace una expectativa y uno no lo logra sino lo que puede lograr muy bien muy buena noche adelante buenas buenas amén gracias donde nos llama yo estoy aquí llamando de la emirante de los solares ah muy bien un poquito más fuerte casi no te oigo si que estoy viendo lo estoy viendo aquí en el canal 37 la gente aquí en la noticia lo estoy viendo en la televisión aquí ah muy bien muy bien aquí estamos a tus órdenes usted doctor verdad perdón usted doctor si que yo tengo como un año estoy sufriendo una pena ahí que que tengo un dolor y que me coge aquí en la planta aquí en la pie en la rodilla y yo digo muchas veces en el médico me tiran hasta 11 días en el hora y no me he pasado nada no he sentido ninguna mejora y ahora tengo la planta de los pies y que digo que me duele abajo también la planta de los pies abajo si te va a coger todo lo que todo lo que el nervio asiático inerva te va a dar dolor pero fíjate esa no es mi especialidad yo te puedo orientar muy bien eso lo tratan los neurólogos regularmente descubren una lesión que puede estar a la altura de la lumbar o sea aquí en la espalda que está presionando el nervio asiático y el nervio asiático baja por los glúteos baja en la en la en los popliteos aquí se meten los plantares por allá atrás y donde quiera que eso inerva si tú tienes algo que está presionando el nervio asiático te va a molestar pero a mí no me gusta yo te puedo orientar muy bien pero no me gusta entrar en esas ramas de la medicina que tiene sus especialistas que lo manejan perfectamente no te quedes asi busca ayuda especializada donde un neurólogo neurocirujano a veces hasta los neurocirujanos se meten ahí para poderte dar tratamiento y si es quirúrgico no lo deje para muy después quirúrgico quiere decir que a lo mejor tienes una se están presionando dos vértebras tienes una artrosis tienes una desviación no sé eso lo detectan con los equipos de investigación profunda que lo hacen con rayos bueno no me voy a meter en eso pero vea de un especialista y claro te aconsejo así de primera intención tener una buena dosis de complejo B siempre a mano para que fortalezca la mielanina que es lo que fortalece el nervio neurólogos ya tú sabes ve donde él yo hasta ahí me gusta llegar porque para respetar cada uno su especialidad búscalo y busca varias opiniones para que tenga un mejor resultado señores recuérdense que medicina estética nosotros estamos en la ramón del orbe 33 mirador sur aquí pegadito de la embajada de venezuela ahí está nuestro teléfono 809 763 2244 whatsapp por ahí ya estoy viendo llamada y eso en mi celular así 809 763 2244 yo todas las preguntas que me hacen precios lo que usted quiera saber me lo manda por ahí no de una vez porque ya veo que tengo 62 mensajes pero lo voy haciendo lentamente a medida que voy llegando a mi casa y lo voy a contestar todo y si quiere llamarme con muchísimo gusto le contestamos también todas sus preguntas les recordamos que estamos de lunes a sábado de 9 a 1 por donde de llegada y las consultas son gratuitas así que puede irse a hacer su evaluación cuando desee señores no tenemos tiempo para más hemos concluido con nuestra jornada de hoy yo espero que este ha sido un programa que le haya llevado algo a su interior y sobre todo en una buena disposición de exacerbar y hacer de nosotros todo lo que es bello lo que es puro para poder nosotros vivir mejor y hacer vivir mejor a los demás que tengan una feliz semana y nos recordamos que este sábado a la una de la tarde lo van a ver este programa y siempre los lunes a las 8 de la noche por tele vida el canal de la familia buenas noches gracias